Hay un documental sobre Loret de Mola, lo de… Sobre el caso que se desvalló. Sí, sí, pero no es nada más Loret, es todo el régimen. Yo pues yo digo, no, es uno, son millones. Claro, ahí los que destacan son, vamos a decir, los más famosos, pero ese pensamiento de triunfar a toda costa, sin escrúpulos, de ninguna índole, eso todavía desgraciadamente prevalece. O de los que están a favor de la tortura, claro que hay muchos en México. Es un pensamiento conservador que existe. Y lo que opina la señora a la que hiciste referencia, de que los mexicanos son flojos, millones de inteligentes. Que le pregunten a los mexicanos en Estados Unidos, ¿no? Piensan así. Desde luego que eso no es cierto, el pueblo de México es de los pueblos más trabajadores del mundo, pero ese es el clasismo. Si el pueblo de México fuese un pueblo flojo, indolente no saldría adelante en ninguna parte. Y ahí está, como tú dices, el ejemplo de nuestros paisanos migrantes. Están enviando, pues este año yo creo que se va a llegar a 60 mil millones de dólares. A lo mejor la señora no sabe que ese es el principal ingreso del país, fruto del trabajo de los mexicanos, eso los migrantes. Y aquí, pues hay más de 21 millones de trabajadores inscritos en el Seguro Social. ¿Y cuántos buscándose la vida en la economía informal? Este es un pueblo muy trabajador que ha podido por eso y por sus culturas resistir todas las calamidades. Pero es un proceso de concientización que tiene que continuar para que ese racismo, ese clasismo, era lo que pasaba también con la corrupción. No, se veía como algo normal, es más, se aplaudía al corrupto. Se le consideraba una gente hábil, astuta, inteligente. Y era como algo normal, arriba, en el pueblo no, en el pueblo siempre actuando con honestidad, con rectitud. Pero ya ahora ya no, ahora ser corrupto es ser mal visto. El racista, mal visto, el racista, mal visto, el que discrimina, mal visto, que insulta, humilla, ya ni en los restaurantes, más lujosos, se trata mal, a meseros, a los chefs. No, hay más respeto, con los toferes. Antes, por ese clasismo, por sentirse superior, tenían que humillar al trabajador para sentirse sellos importantes con poder y gritar a las trabajadoras domésticas, en el caso de los choferes, abrirle la puerta del carro y sentarlos atrás. Además, ya no se ve eso mucho, ahora es distinto y va cambiando y tiene que seguir cambiando. Pero son procesos y qué bien que ahora con los nuevos contenidos educativos se toquen esos temas para que sigamos avanzando, que se tenga una educación científica, pero humanista.